Mi niño, mi bebe, que va a aprender ya, que va a aprender mi bebe Que no podemos hablarle a los perros en toda la semana Ya están a la venta los libros de la familia Amy White Incluyen minijuegos disponibles en Amazon Hola Twinny Hola Bienvenidos a un nuevo video Bueno, este video es super especial porque Nuestros perros van a ir a clase por primera vez Sí, sí, a clase, como si fuera a un colegio Igual, igual Vamos a llevarlo a diestra Es verdad que no son perros malos No le están rompiendo nada, sinceramente El pipí y la caca cada vez lo llevan mejor Queremos que le den unas cuantas órdenes Vale, para que sepan su guía Aunque ellos saben ya quién es la madre En este caso que soy yo Pero si por ejemplo lo llevo suelto Que aunque los perros no se pueden llevar sueltos Pero que sepa que tiene que venir al lado mío Si ve cualquier cosa no salga corriendo Porque es un peligro, lo pueden atropellar lo que sea Y bueno Ya que el pipí y la caca a veces lo aprenden un poquito antes Aunque lo llevan más controlado Claro, lo llevan más controlado Pero bueno Y nada, lo típico Siéntate, dame la pata Combate Combate, da la vuelta Todas esas cosas, ¿vale? Entonces hoy vamos a ir a la primera clase Arme la cena Y nada, armé la cena Pásame la mopa No lo hemos conseguido con las niñas Con los perros Bueno, los perros son capaces de hacer más cosas que las niñas Más casos de luego nos van a hacer Y bueno, nos han dicho que nos traigamos sus juguetes Tú no te haces los juguetes, ¿no? No, juguete no Que es juguete no me ha dicho nada Sus juguetes, salchicha cortada Su comida Nos han dicho que por la mañana No le demos de comer Para que, claro, para que tenga más hambre Y poder enseñarlo más rápido Bueno, pues eso Ahora cuando lleguemos lo enseñamos todo Bueno, pues ya hemos llegado al sitio Mirad Bueno, deciros que Ellos tienen un centro donde se Están listos los perros Lo que pasa es que como Donde ellos lo tienen Estaba lloviendo un montón Dice Te doy otra ubicación Y así no perdemos la clase Y digo, vale Y aquí a Puerto Mari no hemos venido Mira los perros Bueno, mira todo lo que llevamos Vale, su jugueta Me enseñanlo, Daniela Vamos Agua Agüita Su juguete Su cacharro de la comida Pues ya la prepara tú Bien Salsichas cortadas Yo quiero salsichas Bueno, a ti te daré una salsicha Si me hace caso Sienta, Daniela Daniela, sienta Sienta Pero no hay silla Entonces no se puede sentar Venga, vamos Dame Bueno, supuestamente es aquí Ahora tenemos que esperar Bueno, aquí no Será en otro lado Pero más o menos por aquí Vamos a ir Vamos a ponernos aquí en una acera ¿No? Espera que es que eso está Vamos a subirnos a la acera Vení por aquí No veas Este está fútbol No me loco Está fútbol media acera ¿Y ya está aquí? Sí, claro Porque soy su madre Mi niño Y mi bebé Que va a prender ya Que va a prender mi bebé Tengo ya que me la hace pipí Sí, bueno, pues mejor Pero esto no es solo para enseñarlo Esto es para enseñarle un montón de cosas ¿Quién sabe ahora cuando terminemos la clase Coemos el barco? Hombre ¿Cuál era el nuestro? El nuestro era... No se ve No se ve No se ve Es más grande Está por allí Es más grande, sí Mira el yate El yate ese No, ese no es, no es Se parece Pero no es Ahora a llamar a Rafael Le digo a ver dónde lo vamos a parco Allí Venga, vamos ¿Qué barco está? No, ¿qué barco? ¿El barco? Martina Martina ¿Nuestro barco? ¿Qué barco? ¿Nuestro barco? ¿Qué barco? Uno que tenemos ¿No te acuerdas? ¿Qué estuvimos ayer? Ya están a la venta Los libros de la familia AniWay Incluyen minijuegos Disponibles en Amazon ¿Cómo va, eh? Me quedo flipando A ver, es difícil No hablar con el perro Una semana, eh Danila ¿Tú eres capaz de no hablar Con el perro una semana? Danila, claro Danila Es que yo vivo en la calle No, no, no Agacha Agacha Tomamos el palco Agacha 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 No te ha visto Vale Es que él está con su madre Como yo soy la madre Bueno, la madre Te vea Te vea Que te vea Ahora, está corriendo Vale Pasa por delante del corriendo Pasa para allá Corriendo Corriendo Agacha Agacha Ahí va Vale, es un cataclar Cuanto arrasca al suelo Mirad cómo va a ir Vale Vale O si no, lo podemos hacer de esta manera Ya verás Podemos hacer lo siguiente Lo sentamos en el suelo Enseñamos la comida por aquí Y aquí en la cama arriba de tus bases Más antes ¿De acuerdo? Bueno, la verdad que esto es una auténtica pasada novedas Madre mía, hay que verla de cosa, ¿eh, Daniela? Y aquí va, y aquí va, si el perro sabe nada, tipo... Es que hace lo que tú quieres sin hablarle. Hace lo que tú quieres sin hablarle, y en plan, de primera vez, ¿sabes? Claro que no. Bueno, aquí ya le llamó el señor de antes, mira. Oye, mira, yo despistado. Bueno, ahí va mi hermana. Bueno, ya vamos en el coche, ¿vale? Y vamos a ir a Descarlón a comprar unas correas de 10 metros, que dice que hay, para hacer los ejercicios. Nos ha puesto un trabajo súper duro, porque es que no podemos hablarle a los perros en todas las semanas, ¿vale? Y acariciarlos, nada. Y la comida se la tenemos que dar en la calle. Los ejercicios que tenemos que hacer, los tenemos que hacer, pero sin llamarlos por su nombre ni nada. Vamos, que no nos podemos dirigir al perro en una semana. Así que imaginaros... Porque nosotras que estamos todos los días, ay, 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 perro. Dice que los perros no se pueden como humanizar, dice ya después, con el tiempo pues va a ir siendo, digamos, más blanda, dice. Pero al principio, nada. Bueno, pensaba que no iba a haber, pero sí hay, hay un montón de cosas. Lo que voy a ver es dónde están las correas esas que él dice, que son de esta de 10 metros. Yo creo que es esta, pero es que pone 5 metros. Y tiene que ser de, pone perro mediano, y tiene que ser esta. Bueno, he venido a otro sitio, ¿vale? Porque como en Decalón nadie ha venido a ver decoras, que venían un montón de cosas de animales. Así que nada, vamos a ver lo que hay ahora. Las líneas se han quedado en el coche porque... No vale que esta calle es tan mala. Y ahora tenemos que hacer los ejercicios y yo no sé cómo los vamos a hacer, porque por la que está cayendo. Vale, aquí están las correas. A ver, máximo, yo creo que son estas, pero... Tiene que ser de 10 metros. Ahí está. Claro, estas son papetros más grandes. Máximo, a ver. 1, 2, 1, 1, 2... Ya están a la venta los libros de la familia Aniwai. Incluyen minijuegos disponibles en Amazon. Bueno, por fin se quita la lluvia en Málaga, aunque mira cómo está el cielo. Y nada, podemos terminar de grabar este vídeo para que veáis los ejercicios bien, ¿vale? Al final compramos estas correas. A ver, enseñala tú la tuya. Mirad que son de 5 metros. Dijo de 10, pero es que de 10 no había. En todos los sitios de 5, así que de 5. Además que después de haberla comprado, hemos ido a más sitios y siguen siendo de 5. Y mirad. Esto es el máximo, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? ¿Es la primera vez que pisan césped? Sí, esta es la primera vez que pisan césped. Ten cuidado que va a pisar. ¡Ay, que me caigo! Pero si es que esto... ¿Tú vas a pisar a tu perro? Si es que esto es un de estos para de estos, que me voy a caer. Vamos a ponernos ahí en el banco, vamos a soltar las salsichas. Venga, tía, vamos a soltar las salsichas. Y vamos a ponernos... Vámonos para allá. Ahí va la diestradora de perro, Elizabeth. A ver... ¡Ay, Dios mío! Venga. Lo que más trabajo nos está costando es no poder abrazarlo, no poder darle besitos ni nada. Ahora salí a la correa aquí. Madre mía, Armia. Tía, es que yo con esto no puedo. Cógelo tú. Pues dame, Raquel, no te pongas nerviosa. No, nerviosa no. Toma, coge tu perro. Dame mi perro, sí, dame mi perro. Que el que la está liando todo es el tuyo. A ver quién empieza, tú. Venga, empiezo yo. Pero Elizabeth va a empezar cogiendo la salchicha, ¿vale? Haz un poco de viento, ¿eh? Venga, y ahora te vas a ir para allá, ¿no? Sí, el primero que empiezo yo me voy a ir andando para allá o corriendo. Me agacho, rasco en el suelo de espalda, como lo que hace la madre cuando encuentra comida. Y el perro debe de venir. Ya os digo yo que va a venir escopeteado. Mira. Es que no te ha visto. Ahora mi hermana va a hacer lo mismo, ¿sabes? Esta ya la ha visto. A ver cómo va andando al lado de ella. Me pasaba de control. Ahora voy a pasar. Ya que está en deslizita, voy a pasar al siguiente. Venga. No, ve, están los dos ahí que les va a dar algo. Y el mío, como no es hambriento, de los dos perros el mío es el que tiene más ansiedad por comer. Ya me están diciendo, le está dando y yo estoy aquí amarrando el huevo. No sé si soltarlo también, que hagas contigo lo de ejercicio. Así es imposible. Que se lleva el paquete de sarchicha. Vení. O sea, que no le puede hablar. Acuérdate. Sienta. 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 Bien. Hemos tenido que cortar porque los dos han puesto muy chulos. Con un perrillo. Oye, ven aquí. Es que el mío no puede saltar desde ahí. Tranquilo. No, tú no te preocupes. Que estando en la bolsa de sarchicha, él no va a querer sartar. Pero esto ya se lo habíamos enseñado a nosotras antes. Vamos a ver. De uno en uno. Sienta. Sienta. Y a los dos. La patita. Sienta. 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 La patita. Toma. Y ahora tú. Sienta. Sienta. La patita. La patita. Muy bien. Ay, qué listos son. Cada uno busca una mano. Qué bonita son. Pues ya hemos terminado el vídeo. Ya hemos grabado el adentramiento. Al final la que se sienta fue yo. Y nada, vamos a estar aquí un ratito con ellos porque lo estamos viendo. Porque es la primera vez que ellos salen así a jardines grandes, a correr, a jugar, a saltar. Y nos vamos a quedar aquí un ratito. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que si os ha gustado, le deis un pedazo de like. O suscríbete al canal que subimos vídeos todos los días. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Adiós. Adiós.